Y empezamos contándoles que varios sectores de Guayaquil resultaron afectados luego de la fuerte lluvia registrada la tarde y noche de este martes. En el bloque 2 de Bastión Popular, por ejemplo, el agua alcanzaba el medio metro de altura, complicando el paso de vehículos, motos y trisimotos, como vemos en imágenes. Sí, imágenes muy fuertes, definitivamente. Asimismo, también las calles de Socio Vivienda 1 parecían ríos. Los ciudadanos casi no podían caminar porque el agua les llegaba hasta las rodillas. Inundado, Guayaquil. Completamente inundado, casi imposible circular. Muchos amigos, familiares incluso, tuvieron que esperar en sus oficinas, en su trabajo, hasta que cese un poco la lluvia para poder movilizarse. Pero eso ya fue cerca de las 9 y media, 10 de la noche, porque entre 5 y 9 y media de la noche, vaya lluvia que cayó sobre Guayaquil y sobre todo sobre el norte de la ciudad. 8 de la mañana con 5 minutos y revisamos también otros temas, porque integrantes de dos bandas delictivas protagonizaron una balacera en Bastión Popular y producto de esto, una bala perdida le cayó a una cajera de un restaurante y quedó gravemente herida. El suceso quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio. Nuestro compañero Paul Tutibén tiene todos los detalles. Paul, muy buenos días, tú sigues. Adelante. Gracias compañeros, nuevamente buenos días. El hecho se registró cerca de las 9 de la noche en este asadero de pollos, ubicado justamente en el bloque 1 de Bastión Popular, sector norte de Guayaquil. ¿Qué pasó? Vean las imágenes. En el momento cuando la trabajadora y otros compañeros se encontraban en este restaurante, escucharon más de 5 tiros. Inmediatamente la reacción de las personas que trabajan aquí era ponerse a buen recaudo. Corrieron y se escondieron, algunos debajo de las mesas. En ese momento se ve que un sujeto ingresa sería a quien los sicarios buscaban para asesinar. Testigos han indicado que este sujeto se encontraba en un burdel cerca donde nos encontramos. Ingresaron a este burdel para matarlo, pero él corrió y en medio de su huida comenzó a dispararles a los atacantes, a sus rivales. En ese momento se protagonizó la balacera en este punto y lamentablemente una bala ingresó al negocio. La bala perdida le cae a la cajera a la altura del abdomen. Se conoce incluso, se ven las imágenes, que la joven toca el celular. La bala traspasa el celular y lamentablemente la deja gravemente herida. Ella fue derivada a un hospital de acá, de Guayaquil, y se conoce que está gravemente herida. Hay que indicar que los sujetos que protagonizaron esta balacera luego del incidente escaparon en motocicletas y también en vehículos. Acá en invasión popular bloque 1 la violencia está imparable. ¿Imparable por qué? Porque incluso hoy en la madrugada también se reportó otra muerte violenta a pocos metros. Exactamente aquí, en el mismo bloque, en invasión popular bloque 1A, sicarios llegaron a una casa y dispararon a una pareja. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad falleció, mientras que la mujer que se encontraba con este hombre, que sería su pareja sentimental, quedó gravemente herida. Por estos dos sucesos no hay detenidos. La cajera se encuentra en un hospital gravemente herida y por el otro hecho violento donde se registró este nuevo sicariato, la policía continúa las investigaciones. Hasta aquí la información, gracias, buenos días. Buenos días Paul, gracias por la información que nos has brindado. Una vez más lamentando a las víctimas colaterales en torno a estos hechos. No puede ser posible una persona que estaba en su diario de sinbolimiento, trabajando en su lugar, y termina con una bala en su estómago, producto justamente de esto y escondiéndose. Es decir, uno puede estar trabajando tranquilo porque no sabe en qué momento le puede caer una bala. Y hoy herida de gravedad. Hoy, debatiéndose entre la vida y la muerte. Bastión popular, ¿no? Así es. Sector tremendamente conflictivo que espera la Policía Nacional para tener ahí un puesto de vigilancia permanente, 24-7. Por supuesto que las acciones en las calles, detener vehículos, revisar a los ciudadanos, ayuda a disuadir la actividad delictiva. Pero necesitamos que las acciones vayan encaminadas también a que la gente se sienta segura en su lugar de trabajo, al menos, en su casa, al menos. Pero ya ni siquiera eso, ya ni siquiera, es que trato de alejarme de los malos pasos, como se llaman por ahí, trabajar decentemente para, digamos, tener alguna garantía de vida. Hoy ya ni siquiera eso es garantía de absolutamente nada. A mí usted lo que le pasa a esta pobre cajera. Dirán algunos, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que es la perorata que siempre se escucha, pero lo cierto es que ya en Guayaquil uno no sabe cuál es el momento correcto y el lugar correcto. Así está. Nos toca quedarnos encerrados en la caja y ni siquiera eso es una garantía de que no nos pueda caer una bala perdida, como ha pasado en otros hechos delictivos. Definitivamente es una pena que sigamos hablando de estas estadísticas que van incrementándose día tras día, porque es así, por no decir hora tras hora, y también de las víctimas colaterales que nada tienen que ver en estos enfrentamientos entre bandas, que es lo que siempre indica la Policía Nacional. Pero bueno, también estamos esperando hasta el día de hoy acciones contundentes. 8 de la mañana con 10 minutos y seguimos informando. Sicarios dispararon contra una pareja de esposos que se movilizaba en un vehículo por las calles Argentina y Abel Castillo. Sí, el conductor murió durante el ataque, mientras que la mujer quedó gravemente herida por los disparos. El oxiso fue identificado como José Luis Rodríguez Castillo, de 41 años, quien registraba cuatro antecedentes penales por distintos delitos. Se desconocen los motivos del ataque y según los familiares de las víctimas, esto ocurrió luego de trabajar en la bahía de Guayaquil. Estaban dirigidos a su hogar entonces. Como ven, las muertes en Guayaquil no se detienen. En la tarde de ayer, por ejemplo, un hombre de 53 años fue asesinado con varios disparos en el Guasmo Sur por dos sicarios que se movilizaban a pie. Las autoridades informaron que la víctima era el conductor de un taxi y que él registraba varios antecedentes penales. Mire usted cómo estos patrones se repiten entre una nota y otra. Posteriormente, los propietarios del vehículo llegaron al lugar para aportar con las investigaciones pertinentes. Muchísima atención. Estamos viendo cómo permanentemente estos patrones se repiten. Personas con antecedentes penales están permanentemente seguidas por quienes quieren acabar con su vida. Mucha atención a aquellas personas que salen también de prisiones. Ante Elena, la semana pasada, estábamos contando de un caso. Un hombre había salido apenas hace una semana de prisión y fue ultimado por sicarios. Ahí, ¿dónde está el trabajo de inteligencia? Simplemente nos quedamos cruzados de brazos a seguir escuchando. Es que tenía antecedentes penales. Es que seguramente es una reyerta entre organizaciones delictivas. Pero, ¿qué más hay que hacer si sabemos que esa ya es nuestra realidad? Que sicarios se movilizan en moto, a pie, ¿por dónde entran las armas? Es decir, ya hay otras cosas, otros temas que hay que ir abordando. Porque la explicación de que se trata de un conflicto de bandas, de una venganza, ya no es suficiente hoy en día en Guayaquil. No, definitivamente no. Y como lo decimos, se van actualizando las cifras de fallecidos o de asesinados, más bien de muertes violentas, conforme pasan las horas. Son las 8 de la mañana con los 12 minutos. Todos pasamos a revisar otro tema para contarles que cuatro personas que se movilizaron en un vehículo se accidentaron en la avenida Juan Tancamarengo. El conductor que iba a exceso de velocidad se estrelló contra el parterre central, provocando la muerte del coprioto. Cerca de las 10 de la noche se registró el accidente de tránsito en la avenida Juan Tancamarengo, a la altura de la ciudad de la Marta Bucarán de Rol 2, norte de Guayaquil. El conductor aparentemente iba a exceso de velocidad, perdió estabilidad del automotor, impactándose con un muro y posterior terminó dándose varias vueltas de campana. Se trepa en el muro y por eso se perdió ese muro y los malos vienen a dar acá. El carro quedó completamente destruido, un ciudadano que viajaba como copiloto murió y otras tres personas resultaron heridas. Los daños como los acabaron de divisar, daños considerables. La persona fallece en el momento del accidente, esos fueron los que dictaminaron los peritos en el área de medicina. Los heridos fueron trasladados en tres ambulancias a distintos hospitales. Moradores de la zona intentaron ayudar al copiloto, pero falleció a los pocos minutos. Creo que intentaron reanimarlo y no sucedió. Familiares del oxirso llegaron al lugar, indicaron que las personas que viajaban en el carro regresaban a casa luego de la jornada de trabajo. El automotor fue remolcado y llevado al canchón. Paul Tutibén, 24 horas. Ocho de la mañana con trece minutos, le contamos ahora que luego del colapso de un edificio patrimonial en el centro de Guayaquil, el municipio asegura que quinientas casas de este tipo deben recibir en mantenimiento. Sí, indican que no cuentan con los recursos que debe enviarles el gobierno nacional. Todo inició cerca de las dos de la madrugada con la caída de una parte de la estructura de construcción mixta en las calles Escobedo y Nueve de Octubre. Ante lo ocurrido, el municipio de Guayaquil se pronunció afirmando que la ciudad tiene quinientos inmuebles considerados patrimoniales y el gobierno nacional no ha transferido los recursos para la conservación de los edificios. Si bien ha dado atención con recurso propio como el barrio Las Peñas, el Castillo Martínez Espronceda de la Casa Bucarán, Museo del Cacao, El Teatrino, entre otros. Espero que conjuntamente las instituciones encargadas tomen las decisiones adecuadas para restaurar esta edificación que sea parte de la historia de la ciudad y que la ciudad más que todo no pierda este patrimonio arquitectónico que tenemos. Aparte de que es patrimonial, primero para nosotros es primordial asegurar la integridad de los usuarios y los moradores y los transeúntes. Ya después de eso se verificará qué se puede hacer con respecto a la estructura para recuperar su estado íntegro. De su lado, mientras se realizaban los trabajos con el retiro de los escombros, algunos ciudadanos mostraban su pena a otros, su molestia por la falta de atención. Pues cuando existe un verdadero mantenimiento, las cosas no terminan así. Claro, sería bueno si se pudiera restaurar, pero tenemos que entender que esta es una propiedad mixta, que es de madera y la polilla está por donde usted menos se imagina. Yo sé que es patrimonio, pero igual es peligroso para la gente, pero los que pasan aquí. Era pena, yo pienso que se debería hacer todo lo posible para que se restaure. Esta edificación que fue construida en 1918 forma parte del atractivo turístico en la zona bancaria y comercial de la ciudad y según el dueño desea que se haga todo lo posible para que se mantenga y la coordinación entre patrimonio y municipio sea favorable para Guayaquil. Alex Vargas, 24 horas. Mira Valery, que tienen que pasar este tipo de cosas para que nuevamente salte a la luz pública los problemas de coordinación entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, que hoy tiene la competencia para el mantenimiento de estos bienes patrimoniales, pero dice, luego de la caída de la fachada de este bien inmueble, que no tiene los recursos para el efecto. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué esperamos a que suceda esto que, a Dios gracias, no terminó en un desastre mayor? Son las pérdidas materiales, por suerte, pero ¿por qué esperamos a que ocurra esto? ¿Para qué? Es dar las explicaciones del caso. Hay que trabajar planificadamente, con visión de futuro. Nosotros hablábamos justamente y la duda que teníamos era el número de estas viviendas o estos edificios patrimoniales. Y mira, aquí ya pasó, como tú lo decías, Carlos, gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar en este hecho, posiblemente el daño material y claro, la pérdida de este patrimonio. Pero no es el único caso que está tal vez a punto de ocurrir en la calle de Víctor Manuel Rendón y Panamá. Se quejan muchísimas personas, sobre todo que tienen negocios a los alrededores, porque es una zona bastante comercial. Que también hay otro edificio, que no ha sido dado mantenimiento en ningún momento por parte del dueño. Entonces aquí una vez más la pregunta, vamos a esperar entonces a que también se derrumbe esa edificación para volver a hablar del tema, para volver a pedir entonces estos recursos que tiene que dar el gobierno nacional. Que caiga encima de una persona. Y que ahora sí le caiga a alguien. Porque ese bien inmueble que tú señalas está apuntalado con caña. Exacto. Es decir, está a punto de caer. Está a punto de caer y se lo ve muy deteriorado. Entonces, ¿qué estamos esperando? A trabajar en ello entonces, coordinadamente, municipio y gobierno central. De eso se trata, de poner en primer lugar los intereses ciudadanos, los intereses colectivos. Aprendamos de nuestros errores. No esperemos que ocurra una de ellas. Bueno, de la mañana con 20 minutos estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Me gustaría decir que este es un hecho insólito, que no ocurre muy seguido. Pero lo cierto es que a veces nuestra justicia hace que esto sea pan de cada día. Los integrantes de una organización delictiva que robaron en varias viviendas de San Borondón, hoy ya están en libertad. Sí, más de lo mismo. Así lo decidió la jueza Larisa Ibarra, que pese a todas las evidencias proporcionadas, videos, todo lo que se llevaron, computadoras, teléfonos y demás. Bueno, a pesar de esto, ella les otorgó a los sujetos medidas sustitutivas. Ya están libres. Este grupo delictivo presentado ante los medios de comunicación, con toda la evidencia de lo robado en casas de la vía San Borondón, los cuatro guardias de seguridad y dos personas más están en la calle. Así lo confirma el documento al que tuvo acceso este noticiero. La doctora Larisa Ibarra, jueza de la unidad judicial penal del cantón San Borondón, en la audiencia calificó la legalidad de la flagrancia. El abogado Reinaldo Ceballos Freire, fiscal de turno, solicitó para la agrupación delictiva prisión preventiva. Pero la jueza de la unidad judicial penal del cantón Larisa Ibarra, no dio paso a la prisión preventiva y determinó medidas alternativas para los ocho ciudadanos, que se encontraban aprendidos, los cuales deberán presentarse los martes y viernes en el cantón San Borondón. Estas cámaras de seguridad captaron al grupo delictivo saliendo luego de robar en tres casas de la urbanización vista al sol en la vía San Borondón. En los videos se observa cómo los guardias de seguridad les dan paso a las casas donde justo no estaban los propietarios. De que las investigaciones se han realizado gracias a la explotación de equipos electrónicos. Los antisociales se movilizaban a bordo de este vehículo de alta gama con placas cambiadas. Y tenemos las imágenes. Este robo ocurrió la noche del sábado en la ciudadela Villavista Alta. Los antisociales ingresaron burlando la seguridad de la garita e ingresaron a un domicilio, llevándose una laptop, televisores, celulares y dinero en efectivo. Este es el mismo vehículo que aparece en los robos de San Borondón. Pero sí pedimos el mayor control a estas organizaciones privadas por cuanto tienen guardias de seguridad que también deben tener, aparte de la seguridad física, un monitoreo. Y quien hace el monitoreo se le recomienda que sean otras entidades, no la misma entidad de seguridad física. Continuando con el trabajo, la tarde de este lunes la policía allanó otro domicilio en el sector de Mucholote, norte del puerto principal. En una propiedad encontraron más objetos de las casas robadas. Toda esta información fue proporcionada en la audiencia. Sin embargo, en menos de 24 horas, la jueza Larisa Ibarra deja libre al grupo delictivo. Los agentes policiales van a levantar una queja, pues todo el trabajo policial, la coordinación de allanamientos con fiscales, el levantamiento de evidencia y demás, prácticamente, quedó en nada. Catalina García, 24 horas. Siempre es más de lo mismo. Siempre hablamos de, y destacamos, el trabajo policial, cuando ocurren ese tipo de hechos, cuando efectivamente se logra en estos operativos detener a los miembros de estas bandas delictivas, que son también, de lo que se sabe dentro de estas investigaciones, se ve parte de los guardias que estaban justamente en la garita de estas ciudadelas. Pero lamentablemente, a pesar de todas las pruebas, a pesar del trabajo que se hace para detenerlos, siempre llega a un punto, y siempre es cuando se llega al sistema judicial, en donde esta cadena se rompe, en donde se mancha el proceso, en donde vemos cómo, a pesar de todo lo que hay sobre la mesa, deciden darle estos beneficios a estos delincuentes. ¿Para qué? Para que se presenten dos veces por semana, martes y viernes, ante la autoridad. Y lunes, miércoles y jueves, bueno, que sigan delinciendo entonces. No pasa nada. Viva la fiesta. A mí me gustaría revisar el convencimiento de esta jueza, Larisa Ibarra, jueza del Cantón San Borondón, para entender cuál fue el escenario, la acusación que planteó la Fiscalía. Porque, haciendo las veces de abogado del diablo, a veces también la Fiscalía comete errores, la policía comete errores en sus partes. Yo quiero saber cuáles fueron los argumentos que la llevaron a ella a tomar esta decisión. Porque aquí la ciudadanía cumplió, entregando los videos, poniendo la denuncia, la policía capturando a estas personas, levantando la evidencia. Y yo no puedo entender cómo una jueza no ve todo lo que nosotros vemos. Pero, ojo, los jueces deciden siempre con base en la acusación de la Fiscalía. Si la Fiscalía no reúne estos elementos como parte de su acusación, la justicia, los jueces, no tienen de otra que tomar la decisión que ellos crean pertinente. Y en este caso ha visto que es exagerado dictar la expresión preventiva, y hoy les ha dado medidas sustitutivas. Me parece importantísimo leer el detalle de esta decisión para ver qué pasa. Porque así, como se ven las cosas, me parece totalmente ilógico, sin sentido, que la jueza no vea lo que hoy todos vemos, lo que la Policía Nacional ha visto, que se desmerezca el trabajo de la Policía Nacional, que con este tipo de acciones judiciales le está diciendo, ¿sabe qué? No haga nada. Quédese ahí en la esquina, pídale al ciudadano que ponga la denuncia, pero usted por cuenta propia no haga nada. Porque el día en que usted llegue a detener a un delincuente, llegue a aprobar con evidencias el cometimiento de un delito, va a haber un juez que diga, ¿sabe qué? Creo que no es necesario que se vayan detenidos. Y ahí quedó todo el trabajo. Que pasen, que se vayan libres. Y pasan al lado de los policías, sacándole la lengua, ahí frente a las cámaras de televisión, hechos los chéveres, saludando, sonriendo, enseñando el dedo pulgar. Y no es exageración, aquí lo hemos mostrado más de una vez. Es porque el mensaje que se está dando es un mensaje de impunidad, que desmotiva a la Policía Nacional, que arrincona a los ciudadanos y que empodera a los delincuentes. Totalmente. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Momento de seguir en las calles, porque la Policía Nacional incautó una tonelada de droga y logró detener a cuatro ciudadanos. Vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera Catalina García, quien nos amplía la información. Catalina, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, Valer y amigos televidentes. Buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos en los exteriores del cuartel Modelo, pues aquí se está ultimando detalles de lo que se dará más adelante, cerca de las 11 de la mañana, una rueda de prensa en el comando de Guardacosta sobre estas cerca de 900 toneladas, cerca de 900 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron incautados por la unidad de lucha contra el crimen organizado Ulco, quienes, según una acción rápida, junto también a la Armada del Ecuador, lograron decomisar el alcaloide que estaba en 28 bultos en una embarcación denominada Tres Marías. Justamente de la información que nos han proporcionado los agentes de lucha contra el crimen organizado para este noticiero, pues todos los detalles se darán a las 11 de la mañana. Nos indican que son varios sujetos que han sido detenidos, dos de ellos de nacionalidad ecuatoriana, nosotros tenemos las fotografías y un sujeto de nacionalidad colombiana. Entra la evidencia que va a ser presentada un poco más tarde, tenemos la embarcación pesquera tipo panga, que era donde justamente tenían los 28 bultos, donde estaba el clorhidrato de cocaína, teléfonos celulares, y saben que llama la atención también el dinero que se ha encontrado dentro de esta embarcación, que eran 40 pesos mexicanos, 1.000 pesos chilenos, 500 pesos dominicanos, 6.590 pesos colombianos y 15.000 dólares americanos. Esta operación por parte de los agentes de Ulco se ejecutó, como les decía, junto a la Armada del Ecuador, sin embargo ellos mencionan, ya tenían detectada esta embarcación, están realizando trabajos de inteligencia justamente en Altamar para poder detectar a estas organizaciones criminales que continúan tratando de enviar droga hacia Europa. Son cerca de 900 kilos de clorhidrato de cocaína que van a ser presentados cerca de las 11 de la mañana. Con este decomiso en lo que va del año, desde la semana pasada tenemos 60 toneladas de droga incautadas en el país, 28 solo en los puertos del país. Sin embargo es importante también mencionar que el sujeto de nacionalidad colombiana, según nos indican los agentes, ya había sido interceptado en otra ocasión justamente en este tema de embarcaciones que estaban enviando droga hacia Europa. Es un trabajo que ha dado resultados y que como les decía se va a presentar toda la evidencia cerca de las 11 de la mañana, sin embargo aquí en las instalaciones del cuartel modelo, dentro de los jefes de diferentes unidades están ya ultimando detalles y nosotros hemos proporcionado de primera mano la información de los sujetos que han sido detenidos. Dos ecuatorianos y un sujeto de nacionalidad colombiana con aproximadamente 900 kilos de clorhidrato de cocaína en una embarcación de nombre Estrés María, donde justamente encontraron toda esta evidencia. ¿Cuánto puedo informar compañeros hasta esta hora de la mañana? Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan muy buenos días. Gracias Catalina por la información. Estaremos pendientes entonces de los detalles que se brinden en esta rueda de prensa a propósito de este trabajo en conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El día viernes de la semana pasada, cuando el presidente de la República estuvo en la playita del Guasmo, con el alto mando policial, con el ministro de Gobierno, con el ministro del Interior, se hizo hincapié en un tema que me parece importantísimo. No basta solo con incautar droga. Hay que detener a quienes están involucrados. Pero no solamente a los últimos eslabones de la cadena, sino a los manos medios y altos. Esa es una de las grandes tareas pendientes de la fuerza pública. Todos los días escuchamos encautación de drogas, pero no sabemos a qué organización delictiva pertenece. Y si esos detenidos son, en el organigrama de la organización, la última rueda del coche o mandos medios y altos. Casi siempre son los últimos. Hay un trabajo pendiente de parte de la fuerza pública y de las tareas investigativas. Porque usted sabe que los que están en el último eslabón de la cadena, como digo, son personal reemplazable en estas organizaciones delictivas. Si queremos golpear con fuerza, hay que decomisar, detener, pero sobre todo golpear arriba en la estructura. 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos con más información contigo, Valeria. Sí, gracias, Carlos. Porque seguimos en las calles y es que moradores de Zamanes 1 denuncian que el parque considerado bosque protector tropical es visitado por consumidores de droga, causando, lógicamente, malestar a la ciudadanía. Hacemos contacto con Alex Vargas para que nos amplíe la información desde ese punto. Así que, hola, Alex. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto. Acá en Zamanes 1, norte de Guayaquil. Buenos días, compañeros. Un ambiente sumamente agradable, donde hay árboles de muchas especies, el zamán, el ceibo. Hay también el acacia, como también árboles frutales. Esto ha sido considerado un árbol, una zona protectora por parte del municipio de Guayaquil y también del Ministerio del Ambiente. Pero, lastimosamente, quienes viven alrededor están sufriendo muchos malestares en vista de que vienen personas de malvivir. Incluso lo que usted mencionaba, mi estimada señora, es que además de que se quieren meter a robar a las casas, veo que muchas tienen cerco eléctrico. Así es, amigo. Aquí no solamente hay fauna y flora. Lo que abundan son los ladrones y de las personas malvivientes. Entran por este lado, que es muy peligroso ese callejón, ya que... Entre la 127 y la 123 hay un callejón muy peligroso. Aquí este ni siquiera... A la señorita que viene trotando por aquí. Es que el ambiente da para hacer ejercicio, mi señora, pero necesitan apoyo por parte de la policía también. Por supuesto, necesitamos el apoyo de la policía para no estar en esa angustia que nos van a asaltar. No se puede hacer ningún ejercicio aquí porque no tiene miedo. Vienen cualquier cantidad de gente de otras partes. Correcto. A hacer de la suya. En este momento vamos a coordinar entonces con oficial Verde Soto, ¿verdad? Entonces, cuéntenos usted, conociendo la problemática aquí de las señoritas que vienen a hacer ejercicio y al menos lo que les están mencionando, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, en este caso, como por parte de la Policía Nacional, se hacen estudios para focalizar, en este caso, la hora del delito que más se tiende a cometer para designar personal que esté en presencia en el parque. Quiere decir que si los hechos delictuales aquí se dan más en ciertas horas de la mañana o en ciertas horas de la noche, focalizar a un personal especial que esté en ese horario. Le agradecemos muchísimo, oficial, que usted se haga presente para coordinar acciones con la comunidad. Bien, estamos junto a la avenida Francisco Rizo. Reiteramos, entre las 123 y 127, este es Samanes 1. Un área donde debe ser atendida no solamente por el municipio, sino también por autoridades como el Ministerio de Ambiente. Está la Policía coordinando acciones para de esta manera darle lo que ellos requieren en cuanto a seguridad. Pero la importancia de este sector, muy atractivo, muy agradable, pero lastimosamente vienen estas personas de mal vivir. Aquí ellas están reunidas, están coordinando acciones con otros vecinos, porque ellos, es obvio, que necesitan respuesta en menos de... ¡Veinticuatro horas! Compañeros. Gracias, Alex Vargas, por la información. Yo alguna vez fui a Quito y le pregunté a quien administra el Parque de la Carolina cómo hacen, ¿no? Cómo hacen para mantener siempre estos espacios bien iluminados, bien atendidos. Y ¿sabes qué me dijo? Me dio una respuesta que yo no esperaba. La ciudadanía tiene que empoderarse del espacio público. Donde los delincuentes ven que las familias van por montones, y la autoridad no tiene de otra que mantener bien el lugar, que mantenerlo iluminado. Y los delincuentes la van a pensar dos y tres veces, porque una cosa es robarle a una persona que trota en un parque sola, y otra es a decenas o centenas de familias que van todos los días a un parque y que se han empoderado de ese parque. Yo creo que también ahí la ciudadanía tiene alguna responsabilidad en esto. No todas, sí, pero sí hay una corresponsabilidad. El mantenimiento de las áreas verdes, evidentemente, es del municipio, pero ocupar los espacios, hacerlos suyos, es tarea también de la ciudadanía, porque no podemos esperar que la Policía Nacional tenga un agente en cada parque, en cada esquina, es imposible. Ellos están dedicados a otra cosa, ojalá así fuera, pero lo cierto es que nosotros tenemos que ocupar estos espacios que están ahí a nuestra disposición. Muchos de ellos ni siquiera son tomados en cuenta, se pierden en el abandono y terminan siendo guarida de consumidores y de delincuentes. Así es, tú lo has dicho completamente. 8.34 de la mañana y en otro tema, mucha atención a la ciudadanía, porque hoy no habrá agua potable en algunos puntos de la ciudad de Huelequil. Muchísima atención, nuestra compañera María de Los Ángeles Rendón ya se encuentra con nosotros y nos va a conocer cuáles serán las ciudadelas y barrios afectados. Adelante, compañera. Interagua informa un trabajo programado en la avenida Benjamín Carrión. Por este motivo, se dará un corte de 14 horas del servicio de agua potable, desde las 20 horas de hoy, 13 de abril, hasta las 10 horas de jueves, 14 de abril. Los sectores afectados serán La Garzota, etapas 3, 5 y 7. Alborada, etapa desde la tercera hasta la onceada. Causes todas las etapas. Acuarela del Río, Brisas del Río 1 y 2. Cooperativa Juan Pablo II. Cooperativa El Limonal. Brisas del Norte. Estación Río Daule de la Metrovía. Terminal Terrestre. Recuerde que este corte de agua potable se dará desde las 20 horas de hoy, hasta las 10 horas del jueves, 14 de abril. Así que tome las debidas precauciones. Desde las 8 de la noche del día de hoy, así que tome sus precauciones, ya agarre su baldecito de agua, si tiene su cisterna, bienvenido, o sea, también llénela porque será 14 horas de corte de servicio de agua potable. Por mantenimiento. Por mantenimiento. Otra vez. No sabe cuándo van a terminar los mantenimientos. Pero bueno, así son las cosas. 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a una pausa. 9 de la mañana seguimos con más de aquí 24 horas y faltan dos días para que inicie el feriado por Semana Santa. Es por eso que le tomamos el pulso a la salida de vehículos en el peaje de la vía de la costa. Hacemos contacto con nuestra compañera Vanessa Robles para que nos cuente justamente el movimiento y cuál va a ser el operativo que se va a emplear justamente en ese punto importante de la ciudad, saliendo ya hacia las playas de nuestro país. Vanessa, adelante, por favor. Buenos días, amigos. El equipo de Teleamazonas transmite desde el peaje de Chongón, en el kilómetro 24, porque faltan pocas horas para que ya llegue el feriado de Semana Santa. Durante el viernes, el último de temporada y para algunos estudiantes el que implica el paso pues ya para este 6 de mayo que retornan a clases. Y acá ya se prevén operativos de control en esta red vial estatal. Sobre todo lo que comprende desde el distribuidor de tráfico de la perimetral hasta acá a la altura de Chongón. Son 16 kilómetros que están a cargo de la ATM, que al momento efectúan los controles para los cuatro carriles que vienen en sentido Guayaquil, Playas y los otros tres del retorno, Playas-Guayaquil. Acá, normalmente, cada fin de semana, al menos en los reportes de las últimas fines de semana, existe un promedio de 50.000 vehículos que salen de la ciudad a los distintos balnearios. El último feriado, esta cantidad llegó a más de 100.000. Y se prevé que para este feriado de Semana Santa, pues, la cantidad se mantenga o incluso, pues, se supere. Ya que es el último lapso para que los estudiantes puedan estar en un espacio de sano esparcimiento antes de retornar a las clases y a sus responsabilidades escolares. El llamado que hacemos desde acá, como lo hacemos en cada feriado, a respetar los límites de velocidad, a no distraerse con el celular mientras maneja, a evitar accidentes de tránsito, porque la responsabilidad que hay atrás de una persona que lleva el volante es infinita. Y también se lo decimos a los conductores de los buses intraprovinciales que también hemos transmitido estas lamentables noticias de vidas que se apagan por impericias atrás del volante. Eso, por lo pronto, también recordar que la hora pico al momento de dirigirse hacia los balnearios y retornar es un poco compleja, sobre todo a la altura de Progreso y Zapotal, que se congestiona bastante el tránsito. Tiene que llevar sueltito para poder pasar por el peaje, no se olvide de eso. Y, por supuesto, control. 90 kilómetros para los vehículos lidianos y 70 para los pesados, al menos en este trayecto de la vía. Es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana. Ustedes tienen más ahí en estudios. Y alistándonos para el feriado porque ya se viene este último espacio de descanso y ahí sí, a continuar con las responsabilidades escolares y también las laborales. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Bien por esa recomendación que hacías también para los conductores. Y nada más recordar que ya se está aplicando desde hace varias semanas en el tema del retorno de todos los ciudadanos que están yendo a la playa durante los fines de semana este contraflujo, es decir, este carril en el sentido contrario para que de esta manera vaya fluyendo con mayor rapidez el tránsito. Esperemos que no se vea justamente esta marea de vehículos avanzando a paso lento, justamente retornando después de este feriado. Hay más información cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos de la mano de Carlos. Así es, le contamos ahora que está listo ya el operativo que se ejecutará este Viernes Santo durante la procesión del Cristo del Consuelo. Se esperan por lo menos unas 500.000 personas en esta actividad que se retoma después de la pandemia. Todo está listo para la procesión del Cristo del Consuelo tras dos años de ausencia por motivos de la pandemia del COVID-19. Todo un contingente estará desplegado durante esta actividad litúrgica que iniciará a partir de las 7 de la mañana de este viernes, Viernes Santo. La imagen partirá en su recorrido habitual desde la Iglesia del Cristo del Consuelo en la calle Lizardo García y la A. Seguirá recto pasando por el puente del mismo nombre, avanzando en la calle Balizas, Buena Fe y finalizando en el santuario ubicado en el Cisne 2. Se reactiva una de las procesiones más grandes que tiene el país. Esta procesión del Cristo del Consuelo tiene que hacerse de la mejor manera. La gente sale con su fe y su fe debe estar acompañada de comodidad, tranquilidad y seguridad. Para ello habrá 100 agentes de la ATM que estarán guiando a los fieles y mostrando las rutas alternas. Se dispondrán también de 10 motos y 5 patrulleros, además de 200 bomberos y 5 ambulancias para cualquier eventualidad. Así como también 5 puntos de salud que estarán activados durante el recorrido. La recomendación principal para esta procesión será el uso de la mascarilla y evitar llevar personas con alguna vulnerabilidad. Lo que estamos pidiendo y hemos tratado de coordinar con la arquidiócesis es el uso de la mascarilla durante toda la procesión, la hidratación y el cuidado especial a las personas vulnerables. Si es posible no incluir a las personas vulnerables. 500 mil fieles que año a año han acompañado al Cristo del Consuelo. Pero esta vez lo hacen con una razón mucho más especial. El agradecer, seguir con vida y con salud después de lo que vivimos por la pandemia. Va a aliviarlo a 24 horas. 500 mil fieles es lo que se espera para esta procesión mi querido Carlos. Pero sin duda ya lo anticipan las autoridades que seguramente ese número podría aumentar. Por lo que significa esta procesión del Cristo del Consuelo dos años después de la pandemia. Se retoma recién ahora y definitivamente hay muchas cosas por agradecer. Y la fe está ahí, ¿no? Para seguir dando gracias a la redundancia a todas las bendiciones que hemos tenido a pesar de las circunstancias. Así que la recomendación creo yo, viendo que no se va a poder mantener el distanciamiento, porque es prácticamente imposible, sí mantener la mascarilla pues en todo momento. Y a nuestros adultos mayores que son generalmente los que tienen la iniciativa de ir a este tipo de eventos, si están en una condición de salud delicada, preferible mantenerlos en casa. Habrá otras formas de conectarse con su fe, estoy seguro, pero no es momento de tomar riesgos innecesarios. En efecto, tú recogías la importancia de esta festividad y es que la Semana Santa es la más importante del año litúrgico para los católicos, donde se conmemoran los misterios centrales de la fe. Cada día guarda un profundo significado. Aquí se lo contamos. Aunque para algunos signifique descanso, si la observamos desde los ojos de la fe, la Semana Mayor contiene los momentos litúrgicos más intensos de todo el año. Domingo de Ramos Ese día se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El pueblo exaltado pues le hace una gran procesión, lo recibe como un gran héroe, y eso les pone más nerviosos a los jefes de los judíos. Y lo confunden con un mensaje político, va en contra de sus intereses, y entonces se vuelven enemigos de él y organizan todo para matarlo. Lunes, martes y miércoles santo, durante ese tiempo los fieles cristianos católicos reflexionan sobre los últimos momentos de Jesús en la Tierra. Jueves santo, se recuerda la última cena de Jesús, con sus apóstoles, en la que les lavó los pies como ejemplo de servicio, instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. El culme y el principio de todo cristiano, que es vivir la Eucaristía. Viernes santo, la pasión del Señor, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. La muerte del Señor en sí se hace en Viracruz y procesiones por toda la ciudad. Sábado santo, por la mañana y tarde se medita en la soledad y nostalgia de la Virgen María. Por la noche, se lleva a cabo una vigilia pascual, para celebrar la resurrección de Jesús. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas. Domingo de resurrección, cuando Jesús venció a la muerte, signo de salvación y compañía permanente de Dios. Pero esta Semana Santa supone reencuentro, viene cargada de emociones, sentimientos que no han podido plasmarse desde 2019 de manera física en los templos de oración. Que Dios nos ama, Dios nos perdona, y Él está siempre dispuesto a acogernos cuando regresemos. Vanessa Robles, 24 horas. La Semana Santa es un tiempo de fe, de recogimiento y demás, pero también es la excusa perfecta para los amantes de la comida para poder disfrutar de la tan esperada y deliciosa Fanesca, Carlos. Así es, una tradición gastronómica de hace muchos años. Tras dos años de pandemia, los dueños de restaurantes tienen altas expectativas, pero ¿por qué comemos este plato en Semana Santa? Se lo contamos en el siguiente reportaje. La Fanesca es un plato insignia de la cocina ecuatoriana y un símbolo de la unión familiar con el que finaliza la abstinencia y el ayuno de la Semana Santa. La receta incluye 12 granos, que representan a los 12 apóstoles. Choclo, chochos, ardejas, habas, zapallo, frejo, lenteja, una combinación de granos tiernos y pescado seco, que tuvo su origen en la época prehispánica. Me encanta por sus ingredientes. ¿Qué es lo que más le gusta de la Fanesca? El pescado, el bacalao. ¿La va a preparar o la va a salir a comprar? No, 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 yo salir a comprar. Se sirve caliente. Y en Guayaquil este festín cuaresmal ya es preparado por algunos restaurantes que esperan sorprender a sus comensales. Es una Fanesca grande, bien despachada, se sirve separado a los acompañados. Es súper buena, tiene bastantes fanáticos nuestra Fanesca. En el mercado de Sauces 9, también puede comprar este plato desde 5 dólares. Hay mucha expectativa en volver a recibir a los clientes tras dos años de pandemia, cuyas consecuencias económicas, al parecer, ya van quedando atrás. Unas cuatro horas, porque los granos tienen que abrir bastante por mí. Estarse con el banco de canales lo va a dejar vivir demasiado porque se lo va a desbaratar. Preparar y todo, por lo menos, serán unas seis, ocho horas. O si prefiere prepararlo, en el mismo lugar, también disponen de los ingredientes principales para su elaboración. 50 centavitos la funda. Tengo habita, choclitos, milloquitos. A mi fresco la alberja nada más. ¿Cuánto vale? La libra de fresco la está a Montevideo, está a 1,75. Y aquí nosotros lo mismo vendemos. Y en la alberja están a 2,50. En definitiva, una sopa milenaria que combina las culturas indígena y española, formando un sincretismo gastronómico que ha deleitado paladares a lo largo de los años. Vanessa Robles, 24 horas. Muy bien. La ruta de la Fanesca ya está impuesta para esa Semana Santa aquí en Guayaquil, así que yo no me la voy a perder, por ejemplo. ¿Sí te gusta? A mí sí me gusta. A mí también, muchísimo. Aunque hay gente que no le gusta, yo no soy de ese grupo. Yo he probado la de la costa, por ejemplo, que me parece buenísima porque es mucho más salada. Y la de la sierra, que es como un locro. Es impresionante. Hay variedades. Hay también con el bacalao o hay otras formas que se la hace, por ejemplo, con atún, para quien no le guste justamente lo salado. Entonces, hay opciones para todos. Lo importante es que también pueda disfrutar de una manera sana esa Semana Santa. Y también, aprovechando el día de hoy, que es el Día del Maestro, cambiando un poquito de tema, señores, es motivo suficiente para contarles algunas historias de ellos. Porque siempre hablamos de lo complicado que ha sido para los estudiantes adaptarse a esta educación virtual, pero también para los maestros. Así es, ellos han tenido que adaptarse para seguir con esta vocación, entendiendo la importancia de su función como parte de una sociedad que intenta caminar hacia adelante. La educación es la base de todos. Y cuando se imparte de forma equivocada, sin amor a la profesión, puede generar un fin de problemas que hoy estamos lamentando. La delincuencia, la falta de oportunidades, la pobreza, el desempleo. Muchas de estas cosas no tienen completa explicación, pero tienen alguna explicación en la falta de educación. En medio de un escenario así de convulso, destacan algunos maestros, algunos profesores que han hecho de su vocación el motivo de sus vidas. Aquí tenemos algunas historias. Dos años atrás pensaban improbable esta posibilidad, volver a entrar a una aula de clases con estudiantes. Y es que la pandemia les arrebató durante todo este tiempo la posibilidad de impartir enseñanzas como han estado acostumbrados. Pero este año, todo cambiará. Sus queridos niños retornan por completo a las aulas. Es lo mejor y para nosotros como maestros nos sentimos felices de retomar y volvernos después de dos años lectivos, reencontrarnos con nuestros estudiantes en nuestras aulas. Muchos de lo que cuentan tuvieron que ingeniárselas. E incluso dar clases con síntomas de COVID-19. Dar la clase, la conectividad todos los días, su hora, hora y media con los estudiantes, así con todos los síntomas, teníamos que hacerlo. Otros comprando celulares, mejorando su internet o hasta yendo a los hogares de los chicos para que no pierdan clases. Siendo todo un reto. Que el nuevo reto ahora será suplir los vacíos, pero que están preparados, a pesar de las limitaciones. Durante el 2020, el apoyo emocional fue crucial para cada uno de los estudiantes. Ellos estuvieron ahí, para ellos, para hacer que no se desanimen y que sigan adelante. Vamos a jugar y jugamos nuestro rol decisivo, ¿en qué? En contribuir a, en primer lugar, llenar aquellos vacíos académicos que tienen nuestros estudiantes. Por una pantalla no era lo mismo, es lo que dicen. Faltaban las preguntas, las risas, los chistes, la camaradería y hasta una que otra travesura. Trañándolos a ellos también que juegan, que corren y nosotros ahí conversando con ellos, porque eso nos ha hecho mucha falta. Con los padres, comentan, han formado ya a una gran familia. Ellos, muchas veces, y lo reconocen, tuvieron que ser padres y maestros a la vez. Por lo que ahora son mucho más valorados que antes. Este año lectivo inicia con mucha ilusión. Regresan a estas aulas, a escribir en estas pizarras. Y lo hacen agradecidos. De poder superar esta etapa y poder darles a los jóvenes la educación de calidad que tanto merecen. Y ya no, tras una pantalla. Valery Villalba, 24 horas.